...y la palabra tiene un lugar en nuestro diccionario ocasional de partícipes de un mundo sumamente heterogéneo pero que sin embargo siempre aparece como una promesa, que es Latinoamérica pero es una Latinoamérica de naciones, es una Latinoamérica que se ha construido desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX y los años que vivimos en este siglo como un conjunto de naciones con diversos tipos de problemas, distintos tipos de diferencias en cuanto a su vida social a su fortumbre, si queremos llamar ligeramente a los modos de vida de esta manera y todo eso supone, mientras en nuestra conciencia hay una flecha que indica hacia las enormes posibilidades de unidad que hay en Latinoamérica, dado el trasfondo lingüístico y cultural, porque no económico que asiste el derecho a pensar en una categoría de tal dimensión geopolítica también del mismo modo y en contra de esto hay antecedentes de gran importancia que indica que no han cesado las guerras entre las naciones latinoamericanas o los conflictos límites, o los conflictos económicos, o los conflictos de mercado el mercado sur es una sede de conflictos que se apaciguan en cierto momento y en otro momento repuguesen por meras cuestiones de tarifas aduaneras entonces evidentemente hay tantos impulsos y tanta documentación y tantos esfuerzos vinculados a la perspectiva de una unidad latinoamericana que sería sin ninguna duda una unidad de la diversidad como esfuerzos vinculados, sobre todo por parte de las elites latinoamericanas de estos dos últimos siglos, a hacer de las naciones pequeñas piruetas de enlace con fuerzas económicas mundializadas o lo que hoy llamamos muy rápidamente globalización y con el establecimiento de alianzas entre países que tienen la no muy oculta mano de los Estados Unidos como ocurrió hoy con la Alianza del Pacífico que es nueva y hace unos años, hereda justamente aquel movimiento que se rechazó en Mar del Plata con la presencia de Bush y lo hereda con mucha fuerza porque la alianza recorre el Pacífico de México a Chile y es dudoso que si ganaba Chile rompa esa alianza del Pacífico y con la sola excepción de Ecuador porque países en los que hubo una expectativa de una sur muy fuerte como Perú en su momento cuando ganó ya en Tomala es un país de la alianza pacífico sin ninguna duda de modo que una buena revisión de la documentación que tenemos respecto a la manera en que se constituyó esta expresión del latinoamericanismo que tuvo un horizonte utópico, movilizador en muchos momentos de fuerte vida intelectual en la Argentina y en otros países y ahora quisiera destacarlos puesto que este problema es un fuerte concepto que tiene una historia así como que también hay que hacer la historia de los enfrentamientos entre países muchos de ellos según cualquier historia más o menos superficial los puede contar muy bien la creación de Uruguay formó parte del esquema de la estructura diplomática de Inglaterra en el siglo XIX de algún modo la creación de Bolivia formó parte de un esquema parecido aunque contrapuesto porque ahí estaba presente la figura de Bolivia aún sobrevuela el fantasma de aquel concepto que si no me equivoco inventó Jorge Roberto Ramos que era el de balkanización inspirado en un proceso parecido que habría ocurrido en los países lo que llamamos los balcanes que era un lugar a varias naciones de modo que el tratamiento de Latinoamérica como un humido homogéneo debe exigir bastante cuidado porque hoy es un tratamiento de una cuestión que tiene muchas heterogeneidades legítimas que son sus estructuras nacionales que como digo no solo no deberían desaparecer en nombre de este latinoamericanismo sino que deberían fortalecerse a través de distintos tipos de vínculos de relaciones, de trabajos en común y en algunos casos eso existe como escuchando a Eduardo nos ponemos todos optimistas no puede durar tres horas pero no, no sé cómo mantenerlo el silencio que lo mantengo hay un antecedente muy fuerte a mí me gusta mucho la palabra americana que surge antes que la palabra latinoamericana es obvio tiene varios siglos de la palabra americana y tiene una dificultad incluye a los Estados Unidos que aparentemente se quedaron con esa palabra pero es un poco incorrecto eso es un poco incómodo simplemente es un pequeño problema lingüístico pero uno de los libros que a mí me parece más importante entendiendo por libro una posición política yo ya creo que por tantos años uno puede ganarse pequeños derechos es decir que un libro es una posición política quiero recordar la gramática para americanos de Andrés Bello es un libro que deberíamos revisar porque Andrés Bello no era ningún pavote fue el maestro humano, maestro de Bolívar y fundador de la Universidad de Chile ese es un hecho extraño hoy pero antes no era extraño que alguien venezolano exilado en Londres secretario de Bolívar en Londres fundador de la revista en Londres fundaron una universidad en Chile y al mismo tiempo escribieron un libro en 1847 que hoy hay que revisar porque es un libro que establece una disputa formidable desde el punto de vista de que ahí se piensa la unidad latinoamericana como se piensa con una gramática específica eso hoy no forma parte de nuestra discusión porque de algún modo fue anulada ¿quién anularía esa visión tan fuerte? la Real Academia Española y la anula muy bien porque en realidad sabe muy bien mejor que nosotros qué dice esa gramática qué dicen las otras gramáticas que se han intentado escribir con el mismo título por ejemplo el colombiano Rufino José Cuervo no son los parecidos un poquito posterior, así en 1880 y se pregunta ¿de qué modo vale la pena mantener una unidad idiomática en América Latina? con los matices que sea pero tiene ante sí el fantasma tremendo de la disolución del latín ese fue un gran momento duró varios siglos pero es un gran momento de cómo lo calificamos por un lado no puede ser la pena de que haya desaparecido el latín que si lo quisiéramos reivindicar hoy seríamos la ultraderecha de la iglesia desde el punto de vista de cómo moderniza pero es un gran espectáculo de la historia humanidad la desaparición del latín en el habla de la nacional desde el punto de vista de una unidad europea garantizada por la iglesia bueno, aparecen los idiomas nacionales que son un poco hablar en latín a la distancia siete, ocho siglos después seguimos hablando en latín donde ciertas palabras son exactamente iguales también empleamos palabras legas tranquilamente Rufino José Cuervo decía que no nos pase lo que le pasó a Europa miren, es que tremenda dispersión entonces, ¿qué garantizaba la no dispersión? la unidad del castellano americano también había un americanismo en, por actos académicos porque este país es una gran vida cultural la trama cultural argentina es enorme cualquiera que viera a la gente dice ¿cuántos teatros que aquí hay? en un país donde no hay tanto cine ni teatros ni librerías de repente aparecen grandes genios como Nicaragua Rubén Darío o tantos otros que tenían a Buenos Aires como un punto de orientación desde el punto de vista de la lengua latinoamericana entonces ese problema sigue teniendo cierta vigencia y sigue teniendo vigencia porque los que lo proponen eran las personas que acompañaban el eco del bolivarismo en América Latina y ese eco bolivariano presuponía bajo cierta injusticia que era la exclusión de las lenguas indígenas que hoy llamamos originarias y bajo cierto recelo a veces muy profundo a la lengua de la inmigración sobre todo en la Argentina por ejemplo buena parte de la obra de Borges estimamos tanto sin embargo tiene ese recelo también la de Lugones es decir no cualquiera podía intervenir en una mezcla idiomática que tuviera algún tipo de eco en lo que llamamos latinoamericanismo para Borges no era así para Lugones no era así sin embargo forman parte de este problema el problema del cual estoy hablando no comienza con la lengua pero tiene a la lengua como protagonista fundamental y en este momento la cuestión lingüística latinoamericana mantiene cierta unidad entre nuestros países una unidad que cada vez se está sosteniendo mucho más en el modo de consulta a los sistemas tecnológicos de lenguaje como internet google etcétera que operan de muchas maneras una es artificiosa pero de algún modo tiene cierta validez porque también el llamado castellano neutro y otras formaciones que son quizás más adecuadas cuando aparecen en los sistemas tecnológicos de la lengua también ayuda que al no haber otros soportes efectivos para que la intercomunicación entre los países latinoamericanos desde Cuba hasta Argentina digamos sea una intercomunicación posible y que nos cause gracia a las inflexiones y que las respetemos y que también esto incluya el idioma portugués que nos causa gracia a las inflexiones cuando uno va a Brasil y se escucha un film norteamericano doblado en portugués siente una extraña conmoción una cosa cómica risueña como puede ser y está mi sueño escuchar la traducción en castellano también pero creemos que es muy natural que un cowboy que John Wayne hablara en castellano pero si la escuchamos hablar en portugués parece que no corresponde bueno ese tipo de sorpresa origina los idiomas de algún modo hay una fuerte conciencia habitantola y que la Real Academia dedica cada vez mayores esfuerzos a producir fórmulas de reconocimiento de la diversidad creo que exactamente este concepto la diversidad esa es admitida las variantes indigenistas son admitidas y al mismo tiempo todas las variantes que vienen de la inmigración son admitidas bajo un fuerte control que también es una suerte de unidad en la diversidad es una fórmula que no surge solo de la política ni vale solo pero la política tiene un vago aroma dialéctico entonces eso incluye un campo de gran interés porque partir de la lengua supone un fuerte aprendizaje puesto que a través de la lengua se harán acuerdos y a través de la lengua expresamos los más íntimos sentimientos y las argumentaciones políticas vamos de un lado a otro con la lengua y habitamos bastante bien en ella nos sentimos bastante cómodos porque no es habitual que lo primero que una persona le reproche a otra es que mal hablas o mirá como me dice hablar se me reprochan otras cosas mirá lo que estás pensando pero el habla es un lugar aparentemente desdeñado para las políticas lingüísticas que hoy tienen que ingresar inevitablemente y junto con lo que decía Eduardo me parece en el ámbito de los acuerdos con los países latinoamericanos para limitar de alguna manera lo que se llama hidroamericanismo la regla de academia actúa en otro ámbito diplomático que se llama hidroamericano el ámbito hidroamericano incluye España y Portugal y por lo tanto incluye ciertas regencias idiomáticas que tienen cierto correlato con regencias económicas el mejor momento del idioma español regido por la regla de academia fue el momento en la Argentina el momento de Repsol Telefónica de España etcétera que son empresas que en gran medida utilizan como material prima la lengua a veces este es un hogar común lo que voy a decir fue relacionada a la lengua como parte del Producto Bruto Interno y comparada con el petróleo entonces estamos entrando en una situación donde la lengua aparece no solo como el sostén de la industria editorial sino como una disputa en relación a cómo efectivamente pueden constituirse las naciones en ámbitos dialogales que respeten sus diferencias y que al mismo tiempo sepan de qué están hablando por ejemplo la reunión que se hace ahora en Panamá se hacen dos reuniones importantes una de todas las bibliotecas personales de Iberoamérica y otra es la reunión de la Real Academia Española la dos se hacen en Panamá en unos meses y ahí se van a definir políticas que tienen que ver con todo lo que estamos hablando la primera los organizadores son del editorial el editorial el editorial es un editorial sobre la lengua es un editorial español y la organización de bibliotecas es iberoamericana de modo que esa es una disputa que cierta vez dio Venezuela en la época de Chávez en relación a retirar la partícula iberoamericana para que sea latinoamericana pero a Chávez uno podía suponerlo también capaz de hacer ese tipo de propuestas que en principio tienen cierta aspecto cierta posibilidad de ser calificadas como maleducadas pues no es fácil decir se hacen acuerdos que vienen de lejos de los iberoamericanos y por qué tendrían que ser solo latinoamericanos y los panamericanos vienen de Estados Unidos de modo que las palabras que se pongan a los acuerdos son interesantes en relación a qué países van a participar y en qué mundo se van a meter por ejemplo España debe meterse tanto en la propagación y cultivo del castellano en los países por ejemplo toda la enseñanza del español en Brasil está hecha por España y la historia del santillano entre otras es un gran pool de historiales españolas de modo que el brasileño aprende a hablar de español de España y como son millones evidentemente el sustrato de eso es un gran mercado de historiales un mercado enorme que hay que tener en cuenta en relación a la forja de naciones que se puede decir que son multidiomáticas multiétnicas como se dice en Bolivia plurinacionales que es una expresión nueva y difícil de entender una nación plurinacional es una nación que incluye naciones como se entiende eso tendría que haber una instancia superior para todas las naciones internas pues no la hay es un conjunto de acuerdos hoy interétnico intersocial con un partido socialista y con muchas posiciones que se parecen bastante también a formulaciones de sacosistas de modo que es muy compleja la cuestión boliviana desde el punto de vista de su cultura y de su lengua de ahí que Brasil tiene una diferencia en cuanto a la unidad latinoamericana en este caso que es el regente de su lengua no es Portugal no es la ex-metrópoli como sigue siendo Latinoamérica la ex-metrópoli es regente de la lengua y el mercado editorial como Brasil es regente de la lengua y sus reformas en la lengua y las reformas hacia el mercado la lengua es un instrumento de comunicación que tiene que ver con las finanzas en la medida por su vertiginosidad el modo de circulación el modo en que crea sujetos y eso